Vamos a ver en este vídeo las ecofragen, no es un tema complicado, pero como la estructura se hace un poco liosa, pues por eso he querido ponerlo en gramática intermedia, pero no es nada complicado. Bueno, ecofragen, la propia palabra lo dice, son preguntas con eco y vamos a ver ahora tres generalidades y luego con ejemplos se verá claro de qué va esto. Bueno, como veis ahí, son preguntas que responden a preguntas. Tú haces una pregunta y en vez de responder con una afirmación, una negación o una frase larga, respondes con otra pregunta y además dando la misma información que contenía la primera pregunta que te han hecho. Eso sí, como digo, la estructura es diferente a la de una pregunta normal, eso es lo que la hace un poco más liosa. Luego, finalmente, pues comentar que esa misma segunda pregunta, la ecofragen, puede comenzar por una befragen, una partícula de estas interrogativas, vi, bo, vas, como, donde, que, etc. O por la partícula ob, que puede traducirse, aunque no tiene significado pleno, pero puede traducirse como sí. Pues vamos a ver ejemplos y así se ve perfectamente claro el tema este. Una pregunta normal. ¿Vas machst du denn an bochenende? Así pues, ese den podemos ponerlo o podemos no ponerlo, pero vendría a decir así pues, entonces, ¿qué haces el fin de semana? Y ahora vendría la ecofragen, hecha por la otra persona que ha recibido esa primera pregunta, y le diría ¿Vas ich an bochenende mache? que en castellano podría ser ese ¿Qué hago el fin de semana? Ese doble ¿Qué? ¿Qué hago? Pues sería lo que viene a ser la ecofragen. ¿Veis que la estructura cambia? En una pregunta normal tenemos primero la befragen, y luego nos viene enseguida el verbo, y luego ya pues el sujeto y los demás complementos. Aquí primero tenemos la befragen en este caso, o en otros casos tendríamos el ob, y luego enseguida tenemos el sujeto, luego los complementos y al final el verbo. Vamos a ver más ejemplos. Una pregunta. ¿Machst du deine Arbeit? ¿Te gusta tu trabajo? Aquí como no tenemos ninguna befragen, la pregunta empieza por un verbo, pues tenemos que utilizar el ob para la ecofragen. ¿Ob ich meine Arbeit mach? Vendría a ser ¿Que si me gusta mi trabajo? Otra más. ¿Kontest du mir beim Umzug helfen? ¿Me podrías ayudar con la mudanza? Aquí ese vaim es la unión de bei y dem. Bei necesita dativo, umzug es masculino, bei dem, beim. ¿La ecofragen? Pues otra vez necesitaríamos el ob. ¿Ob ich dir beim Umzug helfen könnte? ¿Que si podría ayudarte con la mudanza? Y vamos a ver un último ejemplo. Wie hast du das Auto repariert? ¿Cómo has arreglado el coche? Aquí empieza por una befragen, wie, entonces la ecofragen también empieza por esa misma befragen, wie. Wie ich das Auto repariert habe? Que ¿Cómo he arreglado el coche? Tenemos lo mismo, befragen, sujeto y luego en este caso el objeto y el verbo. Pues lo dejamos aquí y nos vemos en otro vídeo.